Hola bien, qué maravillosos, aquí estamos con el pegado Jorge Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de estar contigo, te he visto mucho tiempo y siempre quise conocerte y me place conocerte hoy. Cuéntame, usted ha llegado de Colombia a los 15 años, ¿cómo fue el esfuerzo que tuviste que hacer para empezar su sueño aquí? Te cuento que fue muy difícil al comienzo, primero por el idioma, segundo por dejar mi familia en Colombia, tercero porque era un país que no conocía y se me hizo difícil, pero gracias al fútbol se me resultaron las cosas un poco más fácil. Tuviste un contrato con Dallas, al mismo que llegaste, cuéntame eso. Bueno, fui a la universidad, a Lonario University, jugué para ellos los 4 años, terminando, grabándome de la universidad, me salió un contrato para mudarme a Dallas, me fui muy bien en el fútbol salón de los Estados Unidos, salgo a jugar afuera y la selección de Estados Unidos se interesa en mí, me hacen americano en 2, 3 semanas y de ahí en adelante, en el 90 para adelante, pertenezco a la selección de Estados Unidos. ¿Qué mundiales ha jugado usted? Bueno, estuve para la selección del Mundial del 94, me fui a jugar a Colombia con el Deportivo Cali y 7 meses antes del Mundial me rompieron la tibia en Cali y me quedé fuera del Mundial de Estados Unidos. ¿Qué, háblame de unas puntuaciones que usted tiene para los niños ahora? Gracias al fútbol, estoy logrando, tenemos un programa de fútbol muy grande acá en Connecticut, Estados Unidos, donde logro colectar entre 500 y 600 pares de guayos, 606 de uniformes y los estoy llevando a Colombia hace 12 años, Fundación Jorge Acosta, si la quieren ver en YouTube, ponen Jorge Acosta Fundación y pueden ver lo que estoy haciendo en el momento, tengo 12 años de estar ayudando a los niños en Colombia. ¿Cómo se puede integrar a la gente a esta puntuación? Entras a YouTube y luego cuando entras a YouTube hay un link que te va a mandar a GoFundMe, Jorge Acosta, GoFundMe, donde puedes donar a utensilios de deporte o si puedes donar monetariamente también puedes hacerlo por medio de entrar en Internet. Cuéntame, ¿a qué te dedicas ahora? Si te cuento lo que me dedico te vas a morir de la risa, sigo enseñando fútbol, sigo enseñando fútbol, tengo una escuela de fútbol muy grande hasta el momento, estoy muy contento con lo que estoy haciendo de enseñarle a los niños lo que fue mi vida y darle un poquitito de lo que fue mi vida para ellos para que también algunos de ellos salgan futbolistas algún día. ¿Qué palabra de motivación le tiene a los niños que están siguiendo sus pasos? Mucha disciplina, mucha disciplina, definitivamente mucha disciplina y que le metan mucho amor a esto, que el fútbol no es fácil, pero si le meten mucho amor todo es fácil. ¿Cuáles son sus expectativas de ver en contra de América? Colombia, papá, 100%, sé que voy para Estados Unidos pero de corazón sigo siendo colombiano. Para todos los latinos, de mi parte Jorge Acosta, les deseo lo mejor del mundo, saludos para todos, que Dios los bendiga.